El tema con el agua potable, como sabemos, en esta época el estiaje, hay una notada bajante en todos los niveles de agua, pero hasta el momento venimos bien y venimos con todas las medidas tomadas en relación al aseguramiento de la provisión de agua potable. Esto significa que tenemos el bombeo guerrero funcionando, está funcionando el bombeo de Yala y tenemos caudales suficientes por el momento para que esto funcione muy bien. Como siempre, recomendar a la población que haga un uso racional del agua, que consuma lo menos posible a fin de resguardar el patrimonio más preciado que es el agua potable. Se hizo un trabajo, se hizo una cirugía mayor en lo que es el bombeo guerrero, ya que presentaba ya algunas falencias estructurales que han sido modificadas y hoy está en pleno funcionamiento con todo equipamiento nuevo, refuncionalizado y estamos bien, gracias a Dios. Sí, las piletas tienen que llenarse con otro tipo de agua, tiene que ser un agua no potable, digamos, no de red. Eso es lo más importante, los autos tienen que lavarse en lavadero. Lavar con agua potable se hace pasible a sanciones que están previstas en las potestades de la empresa agua potable. ¿En el interior cómo se está trabajando? ¿Qué es donde más se está padeciendo a temas ají? Estamos bien, gracias a Dios. Uno de los temas clave es Palma Sola. Tenemos caudales de agua y hemos hecho intervenciones tanto en las redes como mantenimiento de válvulas y hoy tenemos un servicio, si bien no está todavía al 100% presurizado, ya tenemos agua asegurada en todos los hogares de esta localidad.